Música Música Ahí va Ahí va, se quedó mi hijo borracha por supuesto A dejar música Una cortenita por ahí que nos pidieron Para mi amigo Miguelón Que lo que están vistiendo se llama Palomito y vamos a bailar Suétendela Música Música Rafa, lonita, blanca Felicitas, colorado Ayer yo la vi Y llorando, que las tuves me mueran. Currucú, currucú, mi cantaba el palomito. Currucú, currucú, que volví a la solito. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!